Seminario Pre-Reválida en Sonografía Médica En este curso, el estudiante demostrará los conocimientos adquiridos en su preparación académica formal como sonografista médico acerca de la seguridad clínica, los transductores de ultrasonido, la instrumentación pulsada, la instrumentación Doppler, hemodinámica, la garantía de calidad, los artefactos, los protocolos y las nuevas tecnologías. Además, aplicará conocimientos sobre la anatomía, la fisiología, las pruebas de laboratorio y las patologías benignas y malignas de los órganos incluidos en los estudios sonográficos abdominales, de estructuras superficiales, ginecológicos y obstétricos. Asimismo, discutirá temas relacionados con el cuidado integral del paciente durante un estudio sonográfico.